hola hola gamers buenos días buenas tardes y buenas noches como están espero que muy bien bueno comenzamos con una nueva batalla mejor y seguimos como el dragon ball budokai tenkaichi 3 versión latino y bueno esta batalla va a ser un encuentro entre las digamos personajes este menú está muy bueno no había visto menú así como de este de este menú de esta hizo bueno va a ser una batalla entre las digamos entre las versiones de o mejor dicho entre las sagas de dragon ball este super y las sagas de dragon ball gt así que bueno voy a tratar de subir estos vídeos también voy a tratar de hacer gameplay de su retorno se de repente si la saga o algunos gameplay de cuando hacemos directos en los que ganen torneos y eso o no sé algo así ya sabe que también hacemos directos a ver todos los activos en la campanita aún hace el disco para que cuando haga directos les notifique el disco no sea youtube o algo así estén en los directos donde hacemos aleatorios donde ustedes también pueden cambiar las cosas en los aleatorios o y son batallas interesantes desde que ya son muy muy interesantes así que bueno vamos a ver qué tal nos va en esta batalla a ver con toda la como se dice con con todo lo que viene a ser este bueno la dificultad cheta vamos y aprobación en la pita bueno ya está la pita ok vamos a ver vamos a ver bueno voy a hacer el de la voy a hacer este digamos vamos a poner a los personajes de dragon ball super y los personajes de dragon ball gt va a ser un encuentro entre 12 la vez pasada había grabado algunas batallas pero no las había subido porque no tenía un buen micro pero ahora sí tenemos un buen micro gracias a selvin para puso al saludo para servir el ángel del tenkaichi y el rey de reyes en lo que viene a ser este los aleatorios papus no no ha perdido en un global sigue invicto así que bueno un crack y obito mi hijo todavía a su hijo a ver bueno vamos a poner a kakaroto ultra instinto no sé si es otro instinto este o este ultra instinto que no voy a poner a este ultra instinto todavía no hay macheto sea una barra de vida solamente diferencia pero igual por si acaso al vegeta el vegeta ego a black aunque black no sé si lo hubiera transformado pero bueno a broly siempre me gusta poner los personajes en base salvo que ya estén rotos en algunas cosas pero bueno y el marcianito cumbiero papus entonces vamos a hacer los cinco personajes de repente luego haga otra parte de otras transformaciones y eso pero voy a poner a estos personajes kakaroto vegeta black y broly y giren versus obvio un clasicaso papus clasicaso el super saiyan 4 que no se sabe si se va a hacer este posiblemente en el daima se imagina que en el daima se haga este canónico y el vegeta super saiyan 4 el baby vegeta transformado no en usar o el mono todavía sino hasta acá en su forma final digamos el número 17 vamos a poner villanos también papus villanos acá número 17 también un villano ya re pesado era en la saga de dragon ball gt y el ratero el ladrón este del omega sharon omega sharon digamos que sería el personaje más roto de todo de todos no o sea de todo dragon ball gt digamos sería el personaje más roto de todo dragon ball gt así que bueno el omega sharon va a ser un personaje bastante bueno bastante chévere de usar digamos con con lo que viene a ser esta batalla así que bueno vamos ya saben dejen su like sólo les pido que si quieren seguir viendo estos vídeos dejen su like no les cuesta nada papus y mamus ese apoyo para que siga subiendo vídeos el apoyo de ustedes es muy importante sean que un youtuber sin log sin nada del apoyo de la gente no es nada y el apoyo es muy importante muy importante se los agradecería un montón papus si quieren que siga siguiendo digo que si quieren que siga subiendo estos vídeos me lo dicen y apoyen con su like quiero ver esos likes quiero ver esos likes y los comentarios también también pueden sugerir batallas en los comentarios y todo cualquier cosa es bienvenido así que bueno papus esa será la batalla con la música que están escuchando y voy a elegir este lugar la ciudad en ruinas de noche así que esta será la batalla entre las digamos las versiones o mejor dicho a la saga de dragon ball city y verso la saga de dragon ball super así que bueno gamers están listas para esta batalla entonces vamos y no se olviden gamers de la página de facebook si me partiste por twitch te ves que vamos a ver si quieres saber con eso de la campanita que se pasa más impresionada muy bien que verás el elegido como los viejos tiempos papus como los viejos tiempos esta será el lugar elegido para esta batalla entre dos sagas terminas super versus titi vamos con todo por la victoria el verdadero combate todavía podemos divertirnos mucho con esta batalla o no tendría caso haberme transformado en super saiyajin 4 esencia papus a ver a ver vamos a ver quién gana de esto será kakaroto o sea sumare en una batalla digamos carónica quién ganaría el otro instinto no tal vez porque en realidad creo que el super saiyajin 4 lo haces con el blue pero pero para ponerle un poquito de salsa le hemos puesto al super saiyajin 4 pero a ver creo que el migate no está por encima del super saiyajin 4 digamos en poder digamos a digamos ah bueno me quiere hacer las pataditas a las pataditas del lunaris a papá no 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 a ver ahí va no 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 se dejó no se dejó ahí va no no se dejó otra vez carajo carallo no se deja ole 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 dale 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 ese nivel tan bajo vas a ganarle papá cacaroto ahí va pataditas lunares papus la patadita lunares es un clásico carajo un clásico bueno le estoy dando una paliza tremenda le estoy dando una paliza tremenda papus pero bueno a ver se dejará a su padre es que es muy poder basado poder papus demasiado poder de vaciado todo 1 a 0 luego de otra vez a también la dices de voto que te quedó con la cola con lo que viene a ser la a la jugabilidad un poco ya como dice la jugabilidad está cambiada y la verdad está buena y la verdad la veo una hizo muy es una hizo muy complicada porque tiene la dificultad aumentada y la jugabilidad diferente a ver cacaroto versus vegeta versus vegeta a ver que voy a ganar el ultra ego o será el otro la verdad el ultra ego también le saca bastante ventaja la verdad no también otra cosa que no he leído mucho el manga me quedé en la saga de moro en el manga no he leído poco de la saga de granola así que tengo que comenzar a ver la saga granola también y bueno no sé cuándo ojalá que ya mismo regrese el ánimo el anime y también se viene el dragon ball sparking 0 que cuando le suba el canal papus este ojalá que no lo apoyen lo apoyen mucho a espero que lo apoyen mucho dejen en los comentarios que esperan del dragon ball sparking 0 bueno el dragon ball 4 digamos que les parece piensan que va a ser hoy ojo de rey que está peleando mejor a begueta está peleando mejor si quiere ver pelear en vivo como ya saben que hacemos directo de vez en cuando sí por eso le digo una sea el disco o un anse a lo que viene a ser este o active la campanita pago active la campanita que también es importante ojalá que youtube les notifique cuando hacemos lo de ahí la pasamos chévere la pasamos chévere hacemos torneos también depende si pierdo los aleatorios o no los pierdo ustedes pueden cambiar el historia ya sabes con donaciones obviamente pero también haciéndose miembros también tienen la oportunidad de entrar más rápido los torneos a cualquiera también hacemos torneos de todo de mohan de tenkaichi de verdad o le con un box hasta de tenkaichi y varias cositas cuidado está dando más pelea vegeta está dando más pelea mucho más pelea creo yo a tiene la voz un poco ronca vegeta porque porque tiene la voz más ranco de lo que debería hacer tiene la voz un poco más ronca de lo que debería hacer papus pero bueno no importa no importa dale qué pasa ese es tu nivel ahí va pataditas lunares dale 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 casi ahí va ven para acá ven para acá que ricos combos no sé si con el full power ya lo podré vencer no no todavía no todavía no todavía no todavía no es el momento de vencerlo con el full power no se acerca cuidado ya casi ya casi lo tengo ya casi te tengo bellita hoy pasó de largo como un toro ole ole aquí 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 ahora sí no le dio bueno bueno ahí tiene que darle super galico listo next ahora viene la vez su baby aunque hubiera agarrado el blood rose pero bueno no importa que la transformamos porque baby está transformada en su máxima pero bueno digamos entre comillas de su máximo porque todavía le falta el poder de del baby o saru no pero no pasa nada papu no pasa nada dale dale cuáles prefieren ustedes a ver díganme en los comentarios que prefieren la saga de dragoball youtube o la saga de dragoball super yo creo que la gente va a elegir de dragoball super no pero la mayoría tal vez no sé pero la gente tiene cositas tiene cositas vamos black y mostraré algo que vale la pena este es poder yo no sé no sé no sé no sé no sé cuál preferirán o sea cada cada serie tienen hasta madre cuidado con el resplandor final eso se llama resplandor final es una técnica de vegeta rata y copiando las copiando las técnicas de los demás ahí está rica contra ole ole ay 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 no pasa nada otra vez haciendo el resplandor final esta rata es la que pasa que pasa bueno como está no sé la máquina ya o la gran bola de rencor no esto está este venido a este venido a darle la vuelta este venido a darle la vuelta creen que me va a ganar con el no dale otra vez oye que pasa para que me tira pura pura poder el cabrón encima está que esquiva todo no que pasa voy que hijo de puta que va a ganar con ese nivel tan bajo toma 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 misma barra de vida este baby si estás está dando más pelea este baby si está dando más pelea papus pero de lejos de lejos está dando más pelea a las patas de tan lunares está más igualado no sé o sea como que el ego y el otro tan este creo que era más poderoso pero acá casi está el mismo nivel a full power ven para acá ahí va no 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 se deja ahí va carajo carajo bueno se le va a comer tú tienes que volver a tomar siguiente 3-0 a ver broly versus número 17 cuál le gusta más vamos a el rol y de dragón bolseta el mar desgraciado no era un enfermo de mierda un psicópata no un loco de mierda el rol y de zeta nada que ver digo el rol y de gt nada que ver de gt carajo de el rol y de de super nada que ver pero el rol y de zeta es un desgraciado un psicópata un enfermo y también bueno como tendría que ser digamos entre comillas un villano no como tendría que ser un villano digamos ole epa dale broly troly no que asco este número este número 17 es un pesado de mierda weón siempre siempre es un rompehuevos en los torneos este con esa porquería de técnica la verdad es bien una rata tremenda a volar a volar cuidado dale dale ya lo tengo ya lo tengo ya casi ya lo tengo no sé hacer el agarre no sé si está con la dificultad aumentada esta no se hace a ver si se come la espaldeña este no estaría con la dificultad aumentada como hace las contras el desgraciado nooo si yo me quedo sin energía no pasa nada no pasa nada es tronco igual es lento ustedes saben bueno aunque broly también es troncazo pero bueno troly también es troncazo troly vamos troly te acuerdas de las primeras de los primeros más cuatro de los pasajin 5 y sus técnicas son las que hacen y eso un clasicazo papus ahí va los combo breaker a ver si la metamos un poco en poder más vale que estés preparado a ver troly en el super savi legendario su madre que tronco eso eh pero es poderoso papus y hay que aprovechar eso ooooh velocidad 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 máquina de mierda hoy que asquerosa pero como como golpea la máquina la velocidad que tiene para hacerte esa técnica basura ya casi está en la vida verde vida verde vida verde vida verde eso quiere decir que ya está cerca está cerca está cerca de ganarle dale a ver quiero no sé si le al si se le puede si se le puede hacer la espaldilla uy ojo ole 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 no la madre le había agarrantado ahí a ver si se la come ay ole 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 toma a ver si ya viene full power cacaroto no siempre me gana la máquina de mierda en esto casi o especio por las esas que está haciendo con la con los análogos me parece que si está en un nivel este un poquito chetadito a ver espaldilla no no se dejó a volar no no se dejó está dando pelea este también a la diferencia de los dos primeros acá si están haciendo pelea bueno bueno me había cubierto igual pero no igual se la comió igual se comió el poder ay no esa bola de mierda parecía la la misma huevada que la bola de rencor hoy la misma huevada otra vez bueno bueno me está tirando dos seguidas dos seguidas máquina de mierda ya comienza a hacer sus huevadas hoy quiere ganarme como sea ay otra vez el poder asqueroso como responde a poderes este cabrón no importa igual por ahora seguimos teniendo ventajas por ahora por ahora todavía hasta madre ya basta Freezer no le dieron los huevos pero no si se puede si se puede dale vamos no se no se dale dale ya lo tengo casi hasta que me quiere que me transforme en los romp ahorita me transforme en los romp pero con todo este huevón pesado de mierda otra vez bueno maricón de mierda se va es hora de bailar cumbia hora de la cumbia papus a ver Gire versus el aunque Gire no sé no lo considero un villano no o sea no creo que sea un villano por ustedes que es bueno está rotísimo de golpes este el Omega Cherón este Tamare deja bailar oye está rotísimo de como le digo de golpes mira cuánto baja como unos cuantos golpes este Omega Cherón te baja como mierda ole 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 pesado oye deja de hacer eso a ver a ver a ver marcianito ahí está ahí está la de Haaland a lo Haaland dale dale que lo rompemos lo rompemos aquí sigue como que ay que rico tiene la Sansoken tiene Sansoken acá como que si se nota un poquito más la diferencia a ver no se está comiendo mucho los golpes no se si está con la dificultad ventana no está roto también el Omega creo que es el más poderoso de todito hasta ahorita que he visto el Dragon Ballet aunque sea transformado igual no le rompió la ropa el marcianito el marcianito no se tendrá full power o sea bueno su poder cheto no sea bueno entre comillas su poder cheto porque el signo es que tenga una transformación dale dale marcianito ahí va no la cumbia la cumbia la cumbia ahí lo tienes ah que asco justo cuando le voy a tirar el poder al rata ahí toma mierda deja ser el deja ser los poderes déjase los poderes déjase los poderes ahí van los combo breakers ahí va ven para acá ven para acá ven para acá esto es que vas a poder con el poder de la cumbia carajo a ver no sé si no tiene teleportación no tiene teleportación ahí va full power oh no siempre me va a ganar la máquina de mierda siempre me gana en esa cagada oye eso que lo hago rápido pero no sé no sé no sé dale marcianito mierda cuidado con el marcianito todavía no está al menos no está en la vida azul digo no está en la vida verde todavía pero no hay que confiarse porque esta rata ya sabe cómo es ya sabe cómo es está roto de golpes oye cómo baja con los golpes no ya está en la vida verde mierda cuidado marcianito mira que te va a ganar este muerto ahí van los combo breakers este full power le está dando tremenda pelea al omega shiron o sea el omega shiron le está dando una pelea tremenda no hijo de puta el marcianito está sufriendo contra omega shiron no pensé la verdad pensé que el marcianito estaba más roto que omega shiron pero bueno igual se le puede ganar todavía se le puede ganar no la altura puro poder está que me tira a la rata ahí estaba pelea los golpes vida verde vida verde también vida verde esperanza todavía todavía se le puede ganar se le puede ganar se le puede ganar ahí ahí va ahí va no no se dejó dale ole ole ahí quieres poder ¿qué? ¿cómo esquivó? ¿cómo esquivó tan fácil? rata de mierda ole what? bueno ¿cómo está esquivando como campeón está esquivando como campeón a ver si esquivas ahora puta bueno 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 venga shiron de mierda me está obligando a utilizar todo casi todo no sé si va a ser derrotado el marcianito papus el marcianito cumbiero la cumbia ahí va está oh un gacherón de mierda ven ven no se deja síguelo 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 ahí no 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 sé si te da demasiado poder creo que sí no hijo de puta y encima está lleno hacia él ay no marcianito no el marcianito yo me encargaré de acabar contigo hijo de perra maldito vega shiron no puede ser que vega shiron haya derrotado al marcianito que asco que asco encima puro poder me ha tirado la rata ahí está bueno y se va el maricón que asco que asco este cabro que asco bueno broles el que tiene que encargarse el nombre 17 pero ole ole tendría que hacerlo yo lo siento el nombre 17 pero a dormir toma lo tenía que hacer broly pero tendría que hacerlo yo quiero que vea esta rata joder puta a ver si lo hará vegeta a ver si lo hace vegeta lo dejamos tocadito para vegeta papus o no si lo dejamos tocadito a vegeta o no no que lo haga el cacaroto a ver toma esto va por ti marcianito toma bueno sigue vivo este puto a ver si le hago otra no se va no si le meto un puñete ya cago ya pero bueno ole no se deja hoy quiero matarlo con el poder pero no me deja quiero matarlo con el poder pero no me deja quieres otra gente que dama toma ahora si por ti marcianito vengare toma y se acabo no puedes ganar no puedes ganar no puedes ganar resígnate ahí está y el ganador es cacaroto y el team de dragon ball super muy bien papus buena batalla buena batalla buena batalla bueno espero que les haya gustado ha sido una batalla buena la verdad omega jerome dio una buena batalla la verdad no pensé que le ganara el marcianito cumbiero pero creo que fue más duro de pelear y número 17 también fue muy bueno peleando pero creo que igual teníamos más equipo que ellos así que igual igual las manos también cuentan así que por nada ya saben dejen su like papus dejen su like no les cuesta nada solamente dar su like les agradecería un montón así que bueno ya luego haré otras batallas también con esta temática más o menos y veremos que también haremos gameplay del suscriptor gameplay de la isa y los gameplay que hacía antes y eso y también no se olviden de estar en los directos papus y también participar en los aleatorios y también participar en los torneos y todas esas cosas así que bueno nada espero que os haya gustado y nada pues nos vemos hasta la próxima hasta el próximo gameplay gameplay digamos así que bueno gracias por su tiempo y gracias totales chao chao un abrazo chau chau chau